Nafarraco conquistaren, busgarren, mendeurren, adelaetá, Nafarraco gobernoa, cartutaco jarrearen, sobre la actitud que ha tomado el gobierno de Navarra en torno a la celebración del quinto centenario de la conquista de Nafarraco. 1512, barcatumia bosteontamabi, millatamabi Nafarraco abizidik, ekimenak jaio zenetik, bere bide propio agaratu behar zuela argi gereukan. Oficial, esisen arekin deitzen ziren horiek, seregiten zutenari, arretage llegi jarri gabe. Pero de vez en cuando no está mal pegar un golpe en la mesa, sobre todo cuando nos están robando a la luz del día y sin ningún tipo de tapujos. Eta horrela egin dugu ekimenes beteriko bihurtaguetan. Eta hori da gure ustez, Nafarraco gobernoak egiten ari duena, iruzur utxa. Alde batetik iruzur ekonomikoa eta bestetik iruzur historikoa. Eta guk egoera hau salatzeko sentitzen dugun beharra, ezin dugu eskutatu. Estan despilfarrando el dinero de la ciudadanía Navarra, en glamurosos congresos internacionales realizados para su gozo propio, einvitando a caducos profesores e historiadores, para que durante una semana puedan comer y cenar a costa de nuestros bolsillos. Promocionan libros de texto que falsean la realidad. Y además ayudan económicamente a la publicación de revistas panfletarias editadas por entes privados. Como buenos embajadores, invitan a los gobernantes madrileños y les ponen alfombra roja, para que a la señora ministra, durante su estancia en esta colonia del Imperio Español, no le falte de nada. Todos los caprichos los apuntas a nuestra cuenta, tranquila, paga el pueblo. De todas formas, muchas gracias por acercarte por estas tierras, aunque sea para recordarnos que tras 500 años de conquista, seguimos bajo el yugo de la Armada Castellana. Nafarraco gobernoak denondiruarenkudachaileciñadella proestos, el buru horribacarra erakuchidu. Nafarraco haurende la bostumurte de conquistatu aizan arren, aiz eta batzuk orain dikere, borondatezko bateratze bat izan zela defendatu, egun, askatasunez beteriko lurraldea da gurea, iragana eta geroa galduta baina libre, España eta Frantxar Constituzioek markantzen duen arte, noskit. Estafadores, ese es vuestro nombre. Que polo conquistado doblegando ze kontinuamente alten conquistador, zerbera zu conquista? Que polo conquistado mantinuna eskultura en honor a un conquistador, como es la dignazio de lo iola? Que polo conquistado malforma su propia historia, negando su idiosincrasia, para así enseñar a las nuevas generaciones, que aunque los conquistadores nos robaron, mataron, destruyeron nuestros castillos, nos violaron, nos torturaron, imponiendo un nuevo gobierno, negando nuestros fueros, todo eso lo hicieron sí, pero por nuestro bien. Ya está bien. Bukatzeko, pregoia izeneko aldizkaria urkestu nahi ditzuegu. Pejo esarte historiadoreak iratxitako testo, ososutako, osatutako aldizkaria da. Eta naforroko foreon inguruan, zabaldu diren zenbait iritsi kritikatzen ditu. Erri honen iragana desitzuratzea, elguru duten iritsia, acai zuzen. Pejo verak, asalduko izu, aldizkari honen, gora verak. Presentamos la revista Pregoya como contraanálisis a los teóricos del pregón. El actual gobierno de Navarra está manteniendo una tergiversación histórica apoyada a revistas que elevan el lanzamiento del estatus actual hasta un bufonismo servil. Una playa de adeptos al nacionalismo español proclaman falsedades basadas en la conveniencia de la ideología política coincidente con la del gobierno de Navarra. Autores investidos de títulos presentan relatos de historia y de derecho faltos de toda veracidad y de base jurídica para defender falsas teorías sobre nuestros derechos. Así, mientras se nos habla de historia y de derechos, se falsea la realidad. Son versiones más válidas para impostores que para cargos políticos o puestos de servicio a la sociedad. Unos y otros proclaman falsas teorías alabando conjuntamente las historias de valores políticos que posee y ejerce Navarra con toda falsedad. Y es que el Estado español no se atiene a respetos ni derechos pretéritos, sino al estricto fundamento constitucional. El derecho de Navarra y los navarros que se dice de acuerdo entre partes con derecho recíproco es falso. El gobierno del Estado aplica sin ambajes la ley constitucional para todos los entes sometidos a ella, como son todas las comunidades autónomas. Estamos ante un Estado unitario que practica la descentralización administrativa y no entiende de excepcionalidades de derechos. La pretendida especificidad de Navarra no tiene consistencia jurídica ni política alguna en esta constitución conárquica nacida del caudillaje genocida del 36. La contrastación pública de ideas, pues, resulta totalmente necesaria. Por eso, y en sentido de denuncia, presentamos este contraanálisis sobre las versiones publicadas y las desarrollamos en el presente estudio como aclaración que coloque la información en su lugar y punto de veracidad. La paridad informativa de los autores que han publicado sus teorías en la separata de Pregón se aprecia porque todas se vayan dentro de una base ideológica. La de que Navarra mantiene derechos diferenciales de otras comunidades y de que éstas vayan respetadas en la Constitución. Teoría que no se avala por ninguna ley, norma o reglamento propio. Todas las facultades de Navarra entran dentro de la Constitución y su potestad no puede extender de las que pueda ostentar cualquier comunidad. Todas son iguales ante la Constitución. Ninguna facultad de Navarra tiene estatus fuera del control constitucional. Decir lo contrario es mentir. La ausencia de autores con ideologías diferentes de la oficial es la mejor prueba de la parcialidad de nuestro gobierno que elude la pluralidad de sus contribuyentes. La segregación de autores que no comunen con su ideología que gobierna en celebraciones históricas y culturales es un hecho diario. Al respecto, el hecho diferencial de Navarra se silencia desde todos los organismos de gobierno. Sus cuadros asesores y especialistas de derecho de Navarra limitan además sus informes a una sola versión ideológica y además falsa. Y resulta una normalidad cuando se priva de informar sobre la ideología de una importante parte de esta sociedad de Navarra que es contraria a la Constitución y cuando ni siquiera la LOAFLA, Ley de Mejoramiento, ha sido sometida a referéndum en Navarra. Una importante parte de esta sociedad ve ahogadas y silenciadas sus ideas fuera de la oficialidad. La pluralidad política de Navarra exige valorar las cuestiones políticas a niveles de veracidad y pluralidad. Falta incluso de contrastar el referéndum previsto de la Constitución y la política gubernamental es ejercida hoy desde solo una ideología y enfocada además desde una sola visión. La diversidad política de Navarra es fácil de contrastar. El año 1918 245 ayuntamientos de los 267 de Navarra pidieron la derogación de la Ley de 1839 ley que irónicamente es la que los negociadores navarros de 1878 evitaron que se derrogaran la actual Constitución de 1878 y hoy la bandera como supuestos derechos. El objetivo de este trabajo pues es sacar a la luz de los derechos navarros a Itar en Echea. El objetivo de este trabajo es el objetivo de este trabajo para esc nine y no de la entrada con un tipo de presentación donde están llegando de las 2 podcast Se desechando para escoltar las 2 Gracias.